¿Qué es lo que nos va a dar la pauta para mantener en todo el torneo? La competencia está muy buena, muy sana y eso es muy bueno para todos, como te digo yo, meterle por mi parte y con ello nos va a llevar a lo grupal, que primero que nada queremos calificar, que nos apoyen al 100%, nosotros como equipo estamos entrenando muy bien, ya nos acoplamos y vamos a dar todo por ellos.